Qué lindo es aprender, investigar, ser curioso, pero la mejor forma de aprender todo lo que quieres es experimentando. Si quieres conocer un lugar, viaja. Hemos ido por una aventura con los chicos del colegio Kulmiwasi, que no se las cuento porque ellos no los cuentan todo. Hemos viajado en tren, nos hemos ido a Tiwanaku, después a las ruinas, luego a Waki y de Waki hemos tomado un buque. Me di en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Nuestro colegio hace eso para investigar, es una manera de aprender. Hemos sido valientes para preguntar. Una de las preguntas del tren ha sido, ¿por qué los asuntos están frente a frente? No es como una flota porque si quieres charlar con el compañero de adelante tienes que girar la cabeza y el otro tiene que también girarla. Pero mientras en un tren estás frente a frente y puedes charlar, jugar, leer. También en el tren se puede dormir, tiene cortinas metálicas, pero hay que tener mucho cuidado porque te puede cortar un brazo, el dedo o la cabeza. Verá que atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. El monolito Benet era gigante y estaba guardado en una, como en una fosa. Hemos visto la cruzantina que cuando han venido los españoles la han destruido. Como pastillas, paletones, chocolates, chicles y salvavidas. Yo me he enterado que en el buque no tienen la huipala porque no está reconocida a nivel mundial. Y para que reconozcan han puesto nuestra bandera de roja amarilla y verde. Yo me he enterado en el buque que ahí se casan personas. En el buque había comida rica como trucha o pollo. Seguían de noche con las luces y toca un triángulo que es como una campana para que no se choquen con otro buque. Había una leyenda de sirenas que un día todo Guaquí se ha inundado y unos marineros han encontrado una sirena, pero solo era una piedra. Hasta que no la suelten, todo Guaquí no se va a inundar. Yo les aconsejo a los niños que pregunten, que no tengan miedo de preguntar, porque preguntando aprenden cosas que no sabían. Pregunten a muchos, a señores que conocen, diciendo, señor, ¿le pueden entrevistar? También un niño puede investigar, no solo los adultos. Los niños pueden investigar porque es un derecho así de aprender más. Una persona ya va a Guaquí, a Tijuana y a las ruinas, saca una foto y dice, aquí está, ya te lo he traído. Lo que él quiere conocer no es la foto, es viajar ahí y conocer el lugar. Les pido que conozcan más Bolivia. Queremos agradecer desde Pica a todas las chicas, chicos, a los profesores del Colegio Kuniwasi que nos han dejado acompañarlos en esta gran aventura. Hemos aprendido un montón. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Gracias.